Buenas YouTube, soy Vertus y voy a explicar la pestaña de decisiones y políticas. No voy a entrar en detalle en cada una de las políticas porque se desbloquea, cómo funciona y tal, pero sí que voy a entrar en detalle en explicar cómo funcionan para que tú te puedas apañar por tu cuenta. Vamos allá. Esta pestaña tiene dos partes. La primera son las políticas que vemos aquí arriba y la segunda son las decisiones que vemos aquí abajo. La primera está compuesta por este cuadro de políticas donde seleccionamos cuáles queremos para nuestro país y está estructurado en tres líneas, cada una representando las tres categorías políticas, administrativo, diplomático y militar. En cada categoría sale el máximo de políticas que podemos tomar de un tipo. En este caso administrativas podemos tomar cuatro tipos, en diplomáticas tres y en militares tres máximas. Si está el número en verde significa que tenemos una política gratis. Por defecto, las políticas cuestan un punto, monárquico al mes, del tipo de la categoría en cuestión. Sin embargo, es posible conseguir políticas gratuitas. La base es de uno en cada categoría, pero es posible aumentarlo, como también lo es el máximo. Como vemos aquí, que tengo cuatro políticas posibles en administrativas y solo tres en diplomáticas y militares, que es la base. De la misma forma, es posible tener dos políticas gratuitas en una categoría. En este caso tenemos en la administrativa. Y solo una, que sería la base, en las otras categorías. Dependiendo de los bonificadores que tengamos en dicho aspecto. El número este de abajo indica el coste en puntos monárquicos que nos cuesta cada mes mantener cada uno de los tipos políticos. Yo quiero poner más políticas militares. Puedo coger, por ejemplo, estas que son un poquito de calidad. Y lo que vamos a ver es que, como tengo una más de la que puedo poner de límite, pues nos resta un punto militar al mes. Y si me pongo otra, pues nos restaría dos puntos militares al mes. Si voy a seleccionar una de las políticas, vemos que se despliega otra pestaña que nos indica por categorías qué políticas hay en cada uno de los tipos y cuáles podemos seleccionar o no. En gris salen las que no podemos seleccionar. Eso puede ser porque tenemos el límite de políticas o porque nos falta desbloquear alguna idea, como puede ser en este caso la de Cloud Quality Edit, que nos falta una idea para desbloquear. Mientras que en los otros casos simplemente porque no tenemos más máximo de políticas y está el cupo lleno. Y en color tenemos las que sí podemos poner. Y en este caso sería esta administrativa que vamos a poner aquí. Y aunque tenemos otro slot, no tenemos suficientes ideas para desbloquear más. Este recuadro de nuestras políticas nos dan los siguientes bonuses que nos dice qué bonuses nos está dando las políticas estas de aquí arriba que tenemos seleccionadas. Y nos dan todo esto de aquí. En cuanto al segundo recuadro, que es de decisiones nacionales, primero tenemos el nombre de cada una de las decisiones. Si queremos que se notifique cuando una decisión está disponible, tenemos aquí un circulito. Ahora mismo, por ejemplo, tengo esta de aquí que no me notifica, pero si le doy a seleccionar, pues se me irá a la parte de arriba de este recuadro y se me notificaría aquí arriba cuáles, qué decisiones puedo tomar actualmente. En este caso le doy al circulito y se quita de esta lista, se me va abajo de todo y así ya no me molesta y cosa menos. En el interrogante salen las condiciones que necesitamos cumplir para poder tomar esta decisión. En este caso, nuestro rey tiene que ser varón y tiene que tener una habilidad 3 en militar, además de no tener un consejo de regencia. Entonces podríamos tomar esta decisión. Cada una de las decisiones tiene sus condiciones. Y aquí, como vemos, que no estamos cumpliendo algunas decisiones, no solo sale en la parte inferior del recuadro, sino que sale la carta esta con el tick en gris en vez de en verde, que representa que sí que podemos tomar dicha decisión. Voy a hacer aquí un ejemplo de tomar estas decisiones de aquí para que veáis que cuando las tomo, el icono de aquí arriba desaparece. Y si pongo este de aquí activado, pues debería salir una vez más el icono este de que podemos tomar una decisión. En general, las decisiones salen con un cartel azul, pero cuando salen un cartel verde es que representa que son más importantes. Esto pasa, por ejemplo, si queremos construir el canal de Kiel o si queremos, por ejemplo, crear otra nación, como podría ser el caso de Polonia cuando crea la Commonwealth. Estas no son todas las decisiones del juego. Para que aparezcan hay que cumplir otras condiciones que el juego no nos informa. Para saber esto debemos ir a la Wikipedia o al script del juego o saberlo de antemano. Por ejemplo, aquí sale el quitar los Standardized Uniforms. Yo, si tomo esta decisión, esta decisión desaparecerá de mi pool, de mi piscina de decisiones, y aparecerá otra decisión similar, pero distinta, que será la de activar los uniformes estandarizados. Y aquí la tenemos. Entonces, yo si vuelvo a tomar esta decisión, aquí ahora mismo no me sale la de quitar uniformes estandarizados, porque no tengo los uniformes estandarizados. Entonces, estas decisiones son opuestas y no pueden estar al mismo tiempo. Y volvemos a tener esta misma decisión anterior. Y estos criterios ocultos son los que no nos informa el juego. Para tener el Paz de Abolición y Slavería, pues necesito aquí unas condiciones, pero de forma oculta hay otras. Yo no me sé todas las condiciones, pero hay condiciones que pueden estar enlazadas con la religión, ya sean los sunís o los católicos. Unos no tendrán las mismas decisiones que otros, etcétera, etcétera. Observaciones y aclaraciones finales. Es importante no darle como loco a todas las decisiones que se puedan tomar. Aquí tenemos el ejemplo de los estandarizados de Uniformes, que si las tomo indefinidamente nuestro profesionalismo, que vemos aquí en otras pestañas, pues se va a ir al traste. Y como no queremos esto, pues hay que saber qué decisiones tomamos y cuáles no. No, algunas pueden ser buenas en algunas ocasiones y perjudiciales en otras. O quizá interesa esperar en el momento adecuado para formar una nación o, por la razón que sea, tomar una decisión o no tomarla, dependiendo de las circunstancias. Volviendo a la pestaña de arriba de las políticas, hay que esperar 10 años para poder quitarlas. Tienen un cooldown de 10 años, como vemos aquí en el párrafo de abajo de todo. Nos dice que la podremos quitar el 1 de enero del 1803, que son estos 10 años que comento. Por lo que hay que tener en mente que si nos pasamos de este límite de políticas gratuitas, esto va a tener como mínimo un coste de 120 puntos monárquicos por cada una de ellas que nos estemos pasando del límite gratuito. Es un punto cada mes, hay 12 meses en un año y son 10 años, por lo que son 120 puntos. Quizá consideráis oportuna esta inversión en puntos monárquicos, quizá no lo consideráis. En cualquiera de los casos es una decisión que tenéis que tomar por vuestra cuenta. Para quitar las políticas, una vez pasado este cooldown de 10 años, podemos crear con el secundario y nos dirá si queremos realmente quitar esta política. Diremos que sí y ya está. Y volveremos a tener disponible la política este aquí una vez más, que podemos seleccionar una vez más, pero que volverá a tener este cooldown de 10 años. Y eso es todo respecto al tema. Si tienes dudas, déjalas en comentarios o pásate por Twitch. Si quieres apoyar más el canal, puedes ir al link de Patreon de la descripción, que por solo un euro podrás ayudarme a tirar adelante este proyecto y seguir sacando vídeos. Un agradecimiento a todos los Patreons actuales. Y si te ha gustado, compártelo con tus amigos y te voy a dejar un par más de links por aquí para que, bueno, si te interesa, los mires. Eso es todo y hasta luego.